En Morena siempre hemos estado por un diálogo respetuoso, queremos que haya debate en esta Cámara, así lo propusimos desde el primer día y que se puedan contrastar las ideas. Tenemos muy claro también cuál es el proyecto, tenemos muy claro también cuál es la plataforma que venimos a apoyar, a defender y pues el día de hoy estamos en una ley de ingresos que va a cambiar el rumbo de lo que ha ocurrido en los últimos años. Reiteramos el compromiso de Morena de cambiar el modelo energético para que sea posible reducir el precio de la gasolina como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.